como están amigos y amigas del canal de homo academicus cordial y fraterno saludo para todos nuestros suscriptores en esta oportunidad estamos con un nuevo vídeo tutorial estaremos aprendiendo cómo crear una portada en nuestro documento word según las normas apa séptima edición antes de empezar invitarles a que puedan suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro vídeo tutorial así también invitarles a que puedan visitar el canal dando clic en el enlace que está en la descripción y poder descargarse algunas presentaciones académicas de su interés sin más que decir comencemos bien entonces según las normas apa séptima edición existen dos tipos de portadas uno que es para trabajos de estudiantes el cual se puede apreciar en la pantalla y el otro para trabajos de profesionales que sería como este modelo entonces en este vídeo tutorial vamos a explicar cómo crear ambos modelos de portada y antes de eso vamos a configurar nuestro tamaño de papel los márgenes y los párrafos y para esto nos vamos a la pestaña de disposición nos vamos al icono de configurar página damos clic y configuramos papel según las normas apa lo del tamaño de papel debe ser tamaño carta y aquí ya tenemos una vista previa donde se puede observar el tamaño del papel y nos vamos a márgenes según las normas apa los márgenes del documento debe ser de una pulgada a cada lado es decir un margen de 2.54 centímetros al margen superior al margen inferior al margen izquierdo y al margen derecho entonces para esto vamos a cambiar nuestros márgenes a 2.54 margen superior margen izquierdo de igual manera 2.54 centímetros margen inferior 2.54 centímetros y margen derecho a 2.54 centímetros y la orientación de nuestro documento debe ser vertical y acá tenemos una vista previa nos fijamos aplicar para todo el documento damos clic y ponemos en aceptar ahora nos vamos a configurar párrafo y según las normas apa la alineación debe ser a izquierda a cada primera línea de cada párrafo debe ir con sangría de media pulgada ponemos en primera línea por defecto nos aparece 1.25 pero media pulgada sería 1.27 centímetros espaciado anterior y posterior lo marcamos en 0 y el interlineado según las normas apa en todo el documento debe tener un interlineado doble y en este lugar tenemos una vista previa de cómo va a quedar nuestro documento entonces ponemos aceptar y por último vamos a configurar el tipo y tamaño de fuente y para eso nos vamos a inicio y según las normas apa séptima edición están permitidos seis tipos de fuente como se puede observar en la pantalla y en este caso vamos a trabajar con el tipo de fuente arial tamaño 11 y bueno ya podemos trabajar en nuestra portada para la portada de trabajos de estudiantes solamente está permitido en el encabezado la numeración de la página en la parte superior derecha entonces elegimos principio de página y elegimos el número sin formato número 3 bien entonces según las normas apa se deben dejar cuatro líneas en blanco para iniciar con el título de la portada bien entonces ponemos el título de nuestra portada el decaimiento de la producción agrícola bien recordemos entonces entonces que el título según las normas apa va en negrita y centrada quitamos las negritas dejamos un espacio en blanco y ponemos los nombres de los autores si se tiene dos autores entonces se pone y y el nombre del siguiente autor y si hubieran tres autores como en este caso entonces se separan con una coma y camila ballesteros cabe recordar que las primeras letras de cada palabra del título deben ir en mayúsculas y los artículos y las preposiciones en minúsculas seguidamente después de los nombres de los autores se debe poner la afiliación de los autores es decir la institución o la universidad donde están estudiando los autores en este caso vamos a poner entonces facultad de ciencias sociales separamos con una coma y ponemos la universidad seguidamente ponemos el nombre de la asignatura con sus códigos correspondientes en este caso y seguidamente sin dejar ninguna línea en blanco ponemos el nombre del profesor o profesora que nos ha pedido el trabajo en este caso y finalmente se pone la fecha de entrega del trabajo dependiendo al formato de fechas del país correspondiente 18 de junio de 2023 bien entonces de esta manera quedaría la portada para trabajos de estudiantes bien ahora pasamos a formato de portada para trabajos profesionales recordemos que ya tenemos la configuración del tamaño del papel el párrafo y el tipo y tamaño de fuente entonces según las normas APA se deben dejar cuatro líneas en blanco para iniciar con el título de nuestra portada entonces dejamos las cuatro líneas en blanco recordemos que debe ir centrado el título de nuestro documento y en negritas de igual manera las primeras letras de cada palabra del título deben ir en mayúsculas y los artículos y preposiciones deben ir con minúsculas y según las normas APA en el encabezado de los trabajos profesionales debe ir la numeración de la página y el título del documento que no exceda los 50 caracteres tomando en cuenta los signos de puntuación y los espacios entonces ponemos y como nuestro título excede los 50 caracteres podemos resumir o abreviar el título recordemos que el título en el encabezado debe ir en mayúsculas y para saber cuántos caracteres tiene marcamos nos vamos a revisar y ponemos contar palabras y justo llega a 50 caracteres cerramos y continuamos con los nombres de los autores y para eso dejamos una línea en blanco si son dos autores se separan con la letra i y si son tres o más autores se separan con comas y el orden de los nombres se pone en base al aporte que ha realizado cada autor si los autores han realizado el mismo aporte entonces los nombres se pone en base al orden alfabético seguidamente se pone la afiliación de los autores es decir a las instituciones donde pertenecen y para esto se pone un super índice en cada autor y posteriormente bajamos unas cuantas líneas en blanco y ponemos notas del autor debe ir en negrita centrado que debe estar en la parte inferior de la mitad de la página como podemos ver en la pantalla y en esta parte las notas del autor debe ir en formato de párrafo y acá se aclara la afiliación de los autores de manera más concreta y también se pone la institución que ha financiado la investigación en este caso el gobierno autónomo municipal de cochabamba y finalmente se pone la correspondencia a donde deben dirigirse con respecto a la investigación y el correo de contacto para el envío de mensaje o consulta bien hasta aquí amigos y amigas del canal de Homo Academicus espero que les sirva este video tutorial y no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!